El obligado cierre de fronteras y la restricción de viajes por la COVID-19 detuvo el movimiento de turistas por el mundo. En el primer semestre del año fueron 440 millones menos que en igual etapa de 2019. Esa cifra representa la caída en un 65% del turismo global, mientras las pérdidas en ingresos superan los 460 mil millones de dólares. Ante un escenario calificado de retrocesos sin precedentes por la Organización Mundial de Turismo, el sector se enfoca hacia su recuperación de manera responsable, segura y por la sostenibilidad. De ahí la importancia de dedicar este Día Mundial del Turismo a potenciar su papel en el desarrollo rural. Cuba se suma a la celebración con el compromiso de continuar su trabajo por la calidad, la diversificación de la oferta y el encadenamiento productivo en función de impulsar el sector y la economía nacional. En las zonas rurales son propósitos crear oportunidades, empleos y preservar el patrimonio cultural y natural. Por su impacto en el desarrollo del país, es vital la recuperación del turismo que en la reapertura gradual de sus destinos tiene como prioridades la salud y seguridad de los visitantes. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.